A nosotros ya se encuentra el doctor Jaime Aristi Escuder para hablaros de materia económica. Doctor, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Katherine. Hoy miércoles, por tercer día consecutivo, los índices bursátiles de los Estados Unidos registraron un significativo retroceso. El Dow Jones cayó en 293 puntos, equivalente a un 1.6%. El S&P 500 descendió en 1.5% y el Nasdaq declinó en 2.4%. La caída de hoy del Dow Jones colocó el famoso índice en territorio negativo en lo que va de año, específicamente en menos 0.6%. De acuerdo a los inversionistas, la noticia sobre el retroceso del 1.4% de las ventas de bienes duraderos en febrero es el elemento causante de las presiones hacia la baja del precio de las acciones. Algunos piensan que eso significa que los consumidores están comprando menos y que en consecuencia el crecimiento económico se está desacelerando. A mi entender, ese comportamiento será transitorio, pues está asociado con el impacto negativo que suele provocar el invierno sobre la actividad económica. Pienso que en el segundo trimestre del año la economía estadounidense retornará la senda de crecimiento que necesita Wall Street para que los índices bursátiles sigan subiendo. En los próximos meses, lo más importante será la noticia de la magnitud del aumento de la tasa de interés de política monetaria que se espera ocurra a mediados de año. Si el incremento es menor que lo esperado, se registraría un fuerte incremento del precio de las acciones, generando ganancias de capital y un aumento del nivel de consumo en los Estados Unidos. Y esto definitivamente será un evento muy positivo para la República Dominicana. Catherine. Muchísimas gracias, doctor Jaime. Buenas noches para usted.